Tendrán que fijarse a partir del 12 de julio que estén en el padrón. Que estén en el padrón y en qué escuela votan. Se van a llegar con su DNI a la escuela que votan, se acercarán a la mesa en la que votan, cosa que van a saber antes porque lo van a ver consultado en internet en www.padron.gov.ar. Luego se presentan, hacen la cola, llegan a la mesa de votación, le entregan su DNI al presidente de mesa, el presidente verifica, los busca en el padrón definitivo, los va a encontrar, a los jóvenes los va a encontrar además con su foto, porque todos tienen un nuevo documento, y les va a dar un sobre para que entre en el cuarto oscuro. En el cuarto oscuro van a encontrar distintas boletas de distintos colores, un color distinto para cada una de las agrupaciones políticas. Agrupaciones políticas son o bien partidos políticos o alianzas electorales que se presentan. Puede haber más de una boleta de la misma agrupación política entre distintos precandidatos que compiten entre sí para ser definitivamente consagrados candidatos después de las primarias. Bueno, uno puede optar por cualquiera de las boletas, cualquiera de las agrupaciones políticas de las listas de precandidatos que se presentan. Solo por una. No se puede votar más de una boleta por cada categoría. Lo mete dentro del sobre, sale, introduce el sobre en la urna y ahí le va a ocurrir dos cosas. Lo van a invitar a firmar en el padrón y le van a entregar con su documento un troquel que se va a recortar del mismo cuerpo de padrón, un troquel con la constancia de emisión de voto. Esa constancia de emisión de voto es el documento que le queda a uno para acreditar que cumplió con su deber. En octubre todo lo mismo, van a ir a la misma escuela, a la misma mesa, las mismas autoridades de mesa lo estarán esperando, le entregarán un sobre y ahí van a encontrar solamente boletas de una candidatura, ya no precandidatura, sino candidatura por cada categoría, por cada agrupación política que haya sacado más del 1,5% de los votos en la elección primaria y ahí también podrán optar por el mismo partido o por otro partido. Pueden cambiar de opción y van a poder votar y lo mismo. Hay un montón de leyes que afectan a los jóvenes, que afectan su capacidad de trabajar, su salud, su libertad. Y como afectan a los jóvenes, los jóvenes tienen que tener derecho a optar quiénes van a ser aquellos diputados y senadores que hagan las leyes. Y los diputados y senadores que surjan de esta elección van a tener que tener propuestas y van a tener que tener en cuenta la opinión de los jóvenes porque son parte de sus votantes. Votar en forma individual es muy importante para uno, pero en forma colectiva es una potencia que legitima, que hace visibles necesidades que hasta ahora tenían menos visibilidad. ¡Gracias!